Estos casos que uno lo escucha y no lo cree. Es una situación que se dio en San Juan de la Macuana, donde fue rescatada una pequeña de tres meses que había sido sustraída de su vivienda por una mujer en un hecho ocurrido en el sector San Francisco del municipio Sabanayegua, eso es en la provincia de Asua. El informe preliminar detalla que la madre del infante salió a hacer una diligencia y dejó a la niña bajo el cuidado de una joven que vive con ella, momento en el que una mujer se presentó a la residencia y en un descuido se llevó a la pequeña. Y continuando con el tema, vamos a recordar ahora, esto fue en el 2017, cuando familiares de un adolescente quien supuestamente le habían robado a su hija en la maternidad de la Altagracia, ¿recuerdan ustedes eso? responsabilizó al centro de salud por la desaparición de la recién nacida. La mujer que había raptado a la niña se hizo pasar por su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!